Todos los escenarios para que esta ley, de una vez por todas, satisfaga, proteja la producción audiovisual en lenguas cooficiales en catalán, en gallego y en euskera de todas, de todas las plataformas audiovisuales que produzcan producción audiovisual con audiencia o para la audiencia de este país y nos da lo mismo donde estén, o esto se hace o Esquerra Republicana no apoyaría esta ley. Y si Esquerra Republicana no apoya esta ley, esta ley no existe. Esa ley solo y exclusivamente se va a negociar y pactar con Esquerra Republicana, si no, no sale. ¿Cómo hacemos para que el PSOE cumpla? Intentaré ser muy claro y evidentemente con enorme respeto a todos, incluido, por supuesto, Podemos, miembro de esta coalición de gobierno y que espero nos ayude en esta labor. Intentaré ser muy claro. Si no hay mesa, no hay legislatura. Quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar a la legislatura no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente. Y repito, es que esto ya no es una manía de indepes, de que, bueno, joder, que están con lo de siempre. No, no, esto es un escandalazo a nivel internacional.